LENENSE 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 Buenas noches Juanjo, derrota ayer en lo banco frente al marino, ¿como viste el encuentro? Bueno, el encuentro pues lo vi que como intuíamos que podía ser el inicio, muy fuerte por parte del marino quizás queriendo hacer un gol rápido para tranquilizarse debido a que, bueno, ya incluso antes de empezar prácticamente el partido había marcado el Tudilla y se ponía por delante en el marcador y eso le hacía ya prácticamente alejarlo del Peugeot y antes de ese gol de empezar el partido pues seguían esos nueve puntos en contra y solo les valía ganar. Entonces nosotros esperábamos que salieran muy fuertes como así lo hicieron, en los primeros 15 minutos nos sacaron cinco saques de esquina, nos crearon dos, tres oportunidades y bueno, nosotros la verdad es que creo que a pesar de todo no nos defendimos más sí que es cierto que nos costaba llevar llevarlos en el juego aéreo porque tienen un gran potencial y luego pues a partir de ahí creo que el partido en la primera parte lo tuvimos controlado incluso por fases, creo que nosotros teniendo buena circulación de balón y teniendo bastante controlado el partido casi yo creo en el momento más crítico de ellos que ya estaban un poquito nerviosos y que se empezaba un poco pues el público a echar un poco encima pues bueno, consiguieron el gol, agarraron parado, se nos pusieron 1-0 yo creo que fue un gol muy determinante para darles tranquilidad de cara a la salida de los vestuarios nosotros salimos con la idea de seguir con el partido vivo pero bueno, nada más empezar la segunda parte recibimos un segundo gol les da más tranquilidad a ellos tienen yo creo que 10 minutos muy buenos ellos y nosotros que nos cuesta incluso que poder recibir algún gol más luego tiene una ocasión MADE para hacer el 2-1 que hace de alguna buena parada también que podíamos ver recortado y creo que los últimos 20 minutos nos echamos encima sin nada que perder reducimos distancias faltando 10 minutos por medio de Abascal y la verdad es que estábamos en el partido y salimos muy rápido atrás de él porque muy rápido faltando 8 minutos es decir, 2 minutos después del 2-1 consiguen el 3-1 y otra vez el gol de la tranquilidad pienso que si hubiésemos aguantado esos 5 minutos un poco con el partido nivelado creo que hubiéramos creado bastante nerviosismo al Marino en esos últimos 5 minutos más en el descuento y al final era la idea nuestra llegar al final del partido vivos fuimos con todas las de la ley a intentar sacar los 3 puntos salíamos que salíamos que era un partido difícil salíamos que el Marino es un equipo que está muy bien trabajado y tiene jugadores de mucha experiencia y salíamos que Miramar era una presa difícil para poder conseguir tan solo habían perdido un partido hasta el momento y solo habían perdido un partido y bueno aún así pues creo que la verdad lo que más nos lamentamos es que quizás sin hacer un mal partido salimos derrotado en una buena oportunidad de poder haber conseguido puntuar de Miramar porque creo que el equipo ofreció buena imagen pero bueno no pudo ser y hay que pensar ya en el siguiente partido El equipo se queda a un punto de salir de los puestos de descenso de los 7 partidos que restan si no me equivoco 6 son contra rivales que se encuentran entre los 8 últimos clasificados ¿Crees que lo que resta de calendario es optimista? Bueno ahora lo bueno que tenemos nosotros y todos los equipos que van en la zona de abajo es que nos enfrentamos todos contra todos y lo que llevamos diciendo desde hace unas semanas creo que va a ser fundamental los duelos directos de los rivales los empates a los equipos cuando nos enfrentemos si se producen y hay una victoria por parte de los demás penalizarán bastante y no sabemos realmente tampoco en qué puntuación va a estar la salvación porque puede ser una puntuación bastante elevada es decir que dan ahora mismo 21 puntos o puede ser una puntuación corta más corta por los enfrentamientos como decimos optimistas somos nosotros seguimos pensando lo mismo seguimos teniendo la misma teoría estamos mentalizados para ellos desde el inicio de temporada sabíamos que nadie nos iba a regalar nada y que esto iba a ser duro y que nosotros íbamos a estar nadando entre las dos orillas estamos mentalizados para estar como estuvimos la semana pasada fuera del descenso y estamos mentalizados ahora para para estar metidos como estamos en el descenso pero sabemos que el domingo tenemos una nueva oportunidad en llanera y que lo podemos hacer de pie y que ganando estamos convencidos de que volveremos a salir entonces bueno aquí insisto lo importante es llegar al último partido al último partido con opciones reales de permanencia del equipo que dependamos de nosotros mismos y a partir de ahí si llegamos al último partido ya salvados mucho mejor y si no pues a a llegar al último partido a jugárnosla con las mismas ganas y la misma ilusión y intensidad que vamos a hacer el resto de los partidos con las mismas ganas y la misma con las mismas ganas las mismas ganas las mismas ganas a la misma